Bueno, pues muchas gracias a mis compañeras y compañeros senadores. Básicamente, para decirles que he presentado un escrito en la Auditoría Superior de la Federación, de acuerdo al artículo 61 de la Ley de Fiscalización, la Auditoría Superior de la Federación, ante la denuncia de cualquier ciudadano, está obligada a investigar y darle seguimiento al caso de Macuspana, en Tabasco, sobre los ejercicios fiscales 2018, 2019 y 2020. Llama la atención que el actual alcalde, Roberto Villalpando, en su momento fue el contralor de Ramiro López Obrador. Y yo y la esposa de Ramiro López Obrador, Concepción, ella era la síndico de Hacienda. Entonces, qué bonita familia, que se andan fiscalizando unos a los otros, nadie dice nada y aparentemente puede haber quebrantos significativos sobre los fondos federales, que de manera extraordinaria, por cierto, mucho más que a cualquier municipio promedio del país, le han asignado a la tierra del presidente. Más que enojarse contra un medio y llamarlo pasquín inmundo o lo que sea, lo que se tiene que es investigar si hay un acto de corrupción. Él mismo lo dijo, la corrupción debe investigarse y castigarse, caiga quien caiga y tope donde tope, así fuera su propia familia. Entonces, la renuncia repentina del alcalde y de todo el cabildo, por causa grave, sólo se puede entender por un acto de corrupción, porque la otra causa grave es por haber incumplido la Constitución o alguna ley. Entonces, queremos que se investigue, se ha hecho ya este escrito, no es denuncia penal todavía, una vez que tengamos los resultados de la auditoría, se verá cuáles son las posibles anormalidades en la cuenta pública y bueno, pues sigue la mata dando con los cercanos del presidente en materia de corrupción y valdría la pena de una vez echarle un ojo a la cuenta pública, parece que pendiente de Ramiro López Obrador cuando fue alcalde de Macuspana. Gracias. Muy buenos días. Yo quisiera compartir con ustedes la preocupación que en Acción Nacional tenemos con el paquete económico y específicamente con los recursos asignados al tema de salud. Nos han querido engañar diciéndonos que el presupuesto de salud tiene un incremento de aproximadamente el 9%. Lo que no han dicho es que los recursos que le han asignado ahora al ramo de salud pues no, pero provienen precisamente de la recaudación y de una distribución equitativa en este paquete económico. Nuevamente, están quitándole el recurso al Fondo para Enfermedades de Alto Costo. Lo advertimos nosotros el año pasado con la creación del Insabi, le estaban quitando primero 40 mil millones. En este año le quitan más de 33 mil millones a este mismo fondo que ahora se llama el Fondo de Salud para el Bienestar. Están condenando y sentenciando a muerte a niñas y niños con cáncer, a personas con tratamientos de alto costo. Y como lo advertimos el año pasado, ¿para cuántos años dejarán el tratamiento? Con lo que están haciendo este año, prácticamente están agotando el recurso que durante 10 años se construyó para atender estas enfermedades de largo alcance y de alto costo. Pero además, si consideramos lo que han asignado y de acuerdo a un estudio que presenta el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, vean las absurdas decisiones de este gobierno federal. Para el Issste, reducen el presupuesto. Ya vamos a hablar de montos per cápita por persona. El Insabi que tanto presumieron y que este Insabi ahora le quitan el recurso al Fondo de Salud para el Bienestar, pues también recibe menos recursos por persona. Si hablamos del año pasado, lo que le asignaron era de 3 mil 607 pesos por persona y ahora son 2 mil 602. Mil pesos menos. Mil pesos menos. Y si lo vemos ya en el macro, es un impacto muy importante para la salud. Lo que presumieron como un sistema de salud, como el de Dinamarca, pues se queda muy lejos, tan solo con los recursos que le asignan. El IMSS también sufre una disminución considerable. ¿Y por qué los gobernadores están inconformes con esta asignación? Y les pongo nada más un ejemplo y con esto concluyo. Si hablamos de lo que está asignando para infraestructura hospitalaria, por ejemplo, el IMSS, les pongo el ejemplo. En Guanajuato, en la región de Celaya, tienen toda la vida el mismo hospital de 122 camas, no le han metido un peso. Esta región le aporta al IMSS al año 2 mil 500 millones de pesos en aportaciones en impuestos. ¿Cuánto le regresa en infraestructura el IMSS a Guanajuato? Cero, ni un peso. Pero les encanta asignar, por supuesto, a otros estados. Y ahorita lo mencionaba Xochitl en el caso de Tabasco. Tabasco sí trae una asignación y trae más de mil millones en lo que son proyectos de inversión público-privada, es decir, del IMSS, como en el caso del IMSS, o de carreteras. Más de mil millones. Para Guanajuato no hay recursos. Si hablamos de Chiapas, otro de los estados favoritos del presidente, donde hay muchas cuentas que rendir y pendientes, que comprobar desde la administración pasada en ese estado. Donde el Seguro Popular, el estado con más deudas y con más pendientes por comprobar, era precisamente Chiapas. Más de 20 mil millones que no comprobaron. Pero de ahí salían los sobres. Pero quizás de ahí salían los sobres. Pero ahora, también en esta administración, pues el gobierno federal es de sus estados favoritos. Y si hablamos de Chiapas, son mil 600 millones de pesos. El IMSS le está dando a este estado más de 600 millones. Eso es lo que los ciudadanos reclaman. Y a nombre de los ciudadanos de Celaya y de toda la región, que han pedido desde años un hospital nuevo para el IMSS, porque es justo, porque aportan, porque pagan los impuestos, pues este gobierno federal definitivamente le da la espalda a la salud de millones de mexicanas y mexicanos. el nuevo eslogan es Primero los sobres. Ahora son Primero los sobres. Muchas gracias. Quiero primero que nada agradecer el respaldo de mis compañeras y mis compañeros para esta posición que hoy les compartiré. Después de la reunión de trabajo de la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, entiendo que hubo un enojo por parte de los senadores de Morena a propósito de lo que sucedió en esa reunión. Y lo primero que quisiera decirles es que no voy a caer en provocaciones personales. que para mí es muy importante el trabajo que desde el Senado de la República se hace como contrapeso para defender los derechos humanos de los mexicanos. Que por supuesto que no me van a callar y seguiré luchando por esas víctimas que hoy reclaman justicia y seguiré luchando porque los derechos humanos de los mexicanos se respeten. Evidentemente el Senado de la República tiene constitucionalmente una obligación para citar a comparecer o como fue en su caso para citar a una reunión de trabajo a un servidor público que además fue designado en esta institución sí con una acusación de votos robados sí con la sesión más polarizada de esta legislatura sí lamentablemente con un currículum de quien hoy preside la CNDH mentiroso porque no dijo la verdad al Senado sin embargo más allá de eso nosotros estamos convencidos que vale la pena seguir trabajando porque las instituciones se fortalezcan. Necesitamos una Comisión Nacional de Derechos Humanos autónoma independiente que tome decisiones y que imita recomendaciones a favor de las y los mexicanos por eso es que desde el Partido Acción Nacional seguiremos trabajando para decir lo que está mal para decir cuando se cometen irregularidades y sobre todo para defender a las víctimas de este país hemos visto un reclamo sistemático a nivel nacional como ustedes saben han sido clausuradas algunas de ellas simbólicamente pero han sido clausuradas distintas oficinas que protegen los derechos humanos porque las víctimas están hartas de que les den atole con el dedo están hartas de solamente discursos y no obtener justicia han sido clausuradas simbólicamente las delegaciones en Aguascalientes Chiapas Veracruz Tabasco Michoacán Guerrero además de las comisiones de Puebla Catepec y Morelos por ello por todas estas víctimas que hoy reclaman justicia desde el PAN les decimos no nos van a callar y seguiremos trabajando respetuosamente sí pero también enfáticamente para defender los derechos de las y los mexicanos muchísimas gracias si nos permiten senadoras senadores tenemos varias preguntas de los compañeros de los medios de comunicación algunas serían de compañeros que se encuentran físicamente aquí y otras que nos han hecho llegar por vía remota la primera pregunta es de Félix Muñiz gracias muy buenos días preguntarle para quien planteó lo del presupuesto si en la Cámara de Diputados tendrían que hacer una surgía mayor para modificarlo o tendría que pasar así por la mayoría de Morena y Agenia nada más en lo personal por lo que comentaste si dices que vas a seguir luchando por los derechos humanos pero te podrían quitar la comisión de los derechos humanos porque es lo que piden aquí no se atreven no se van a atrever ah bueno a ver si me lo puede contestar y la otra es es un hecho que parece ser que el presidente les va a mandar acá lo del asunto de la consulta ustedes como la van a procesar este tema muchas gracias gracias Félix para referirme al tema del presupuesto sin duda lo que la Cámara de Diputados tendría que estar haciendo es revisar y lo que hemos denunciado nosotros no es posible que el presidente no se dé cuenta y que el gobierno federal no se dé cuenta que estamos en medio de una pandemia cuando vemos el proyecto de presupuesto es prácticamente sus mismos proyectos sus mismas líneas del año pasado sin pandemia y ahora está peor porque incluso si hablamos del programa de vacunación pues ahí no se alcanza a identificar el presupuesto que quieran asignarle a la vacuna si hablamos de infraestructura hospitalaria tampoco se aprecia que realmente hay un interés por mejorar la salud si hablamos de la transición demográfica y poblacional las edades tampoco se aprecia que estén haciendo ajustes y lo hemos denunciado sus tres proyectos faraónicos lo único que están haciendo es gastando el recurso en lo que no se va a recuperar el próximo año de por si la economía está mal no le están asignando a lo que genera inversión a lo que le beneficia a las mexicanas y los mexicanos solamente el presupuesto está asignado para los caprichos del presidente adelante mire y yo complementaría lo que ha dicho la senadora Reynoso en el sentido de que si revisamos los criterios generales de política económica nos daremos cuenta que son totalmente irreales un crecimiento esperado de 4.6 la paridad de nuestra moneda por cada dólar en 22.1 la plataforma de producción petrolera también muy elevada en 19 y 20 estuvimos 100 mil barriles diarios abajo entonces es irreal miren cuando los cimientos de la casa son endebles la casa se puede caer y este presupuesto está definitivamente sostenido por alfileres no hay ningún viso de programas que animen que estimulen la actividad que reactiven la actividad económica de este país y en cambio si lo vemos por la parte del gasto es estrictamente elaborado con un enfoque electorero más a los programas sociales el papel lo aguanta todo pero ya vemos que a lo largo del año se van haciendo recortes y recortes incluso a los programas insignia del propio presidente me refiero al sembrando vida que tiene un recorte ahorita de más de 5 mil millones o el de jóvenes destruyendo el futuro de menos 12 mil ahorita con corte al primer semestre solo por mencionar algunos es decir el papel no aguanta pero no habrá recursos para atender sus propios programas porque el boquete en las finanzas públicas es elevado está en riesgo Pemex de perder su calificación y no podemos perder de vista que eso tendría un impacto gravísimo en el costo financiero de la deuda misma de la de Pemex y en su conjunto y que pues eso nos prende también un foco rojo intenso en las finanzas públicas del país así que es un es un paquete económico endeble y fuera de toda realidad gracias muchas gracias pues la verdad es que el problema es que les incomoda la oposición a estos senadores de Morena senadoras les incomoda que les digan la verdad les incomoda que se les incomoda la oposición les incomoda que les digan la verdad pero la verdad es esa que millones de mexicanos están viviendo hoy todos los días la verdad es que los derechos humanos en este país están altamente violentados la verdad es que las mujeres se sienten inseguras y no solamente es un sentimiento se materializa con el aumento de feminicidios el problema de si toman la decisión de pues digamos de materializar el autoritarismo pues evidenciarán una vez más eso que nosotros hemos dicho no aceptan la crítica pero ojo la crítica es para una institución que debiera ser autónoma para una institución que debiera proteger los derechos humanos de los mexicanos no al presidente ni a los secretarios de estado son instituciones a nivel internacional que deben de proteger a las personas no a los gobiernos lo que nosotros estamos pidiendo es algo absolutamente legal pero además es ético si después de que nosotros pedimos algo congruente reaccionan de manera autoritaria la verdad es que demostrarán una cara terrible en este cuerpo colegiado solamente quiero decirles miren yo no me voy a amedrentar ante sus amenazas yo no me voy a callar y yo seguiré trabajando a favor de las víctimas de este país porque merecen justicia y merecen que haya voces en este cuerpo colegiado de la oposición y también del partido oficial que las defiendan porque están cansadas ya de no tener instituciones sólidas muchísimas gracias sí claro me dice Lili algo que es cierto yo vine y les compartí lo que sucedió porque no pudieron entrar compañeros y eso es algo que nosotros tenemos que seguir peleando por la transparencia en este tipo de sesiones son plurales y debieran ser pues evidentemente transparentes y públicas me parece que no estaríamos digamos discutiendo una posición u otra si ustedes hubiesen podido entrar a esa reunión y eso hay que seguirlo luchando muchísimas gracias muchas gracias quiero aprovechar esta con el permiso de mi coordinador de mis compañeras y compañeros enviarle un mensaje al presidente de la república por esta vía como senador del estado de chihuahua estamos viviendo una situación insostenible polarizante y lo que queremos solicitar al presidente de la república es que no opte por una decisión unilateral autoritaria y mucho menos militarizada le queremos pedir al presidente Andrés Manuel López Obrador como senador del estado de chihuahua que se abra un espacio de diálogo para encontrar una solución pacífica un diálogo en el que podamos sentarnos las distintas partes el presidente de la república sostiene que este es un tema inventado artificial electoral demagógico respeto su punto de vista presidente aunque no lo comparto pero los productores de chihuahua más de 50 mil familias están angustiados porque no van a poder sembrar el próximo ciclo primavera verano el agua de las presas está al 30% y extrayéndose y como usted sabe esta agua sirve para el ciclo que sigue no va a llover nada de octubre a febrero se tienen que hacer las reservas esta agua que está en las presas es la que llovió el año pasado se almacena el agua para el siguiente ciclo por eso es imposible es inútil tratar de mantener este diálogo de sordos donde no se reconoce la validez de los argumentos y de los reclamos de los productores de chihuahua lamentablemente ya una mujer inocente perdió la vida de manera injusta acribillada por la espalda tendrá que ser investigada esta situación y sancionar a los culpables no queremos que esto se repita la gente está nerviosa están montando guardias permanentes para cuidar su patrimonio para cuidar sus derechos el agua es de la nación pero esta agua que está en la presa está concesionada para riego y tiene titulares de derechos que están siendo afectados cuando se le extrae para el pago de un tratado que tiene otras maneras de solucionarse por eso señor presidente Andrés Manuel como senador del estado de Chihuahua respetuosamente le solicitamos que se generen los canales de diálogo institucional para encontrar una salida que no sea unilateral mucho menos autoritaria ni militarizada la siguiente pregunta es de Gerardo Sevillo del Boque Noticias hola como están preguntarles respecto específicamente al tema de ingresos que es lo que le corresponde al senado de la república que es el planteamiento que va a hacer el partido de acción nacional en materia de ingresos es decir donde se va a ajustar que es lo que están pidiendo en realidad porque el presupuesto realmente ni les toca sé que se habla mucho de dónde se va a ir la lana pero eso no le toca al senado entonces esa sería mi primera pregunta y después si me permiten con mucho gusto bueno en el grupo parlamentario de acción nacional tenemos muy claro que hay que reactivar la economía y los planteamientos que desde luego haremos tienen que ver con la reducción de los impuestos una reducción gradual pero contundente el ISR el IVA los IEX principalmente en gasolinas pero también dotar de estímulos fiscales al sector productivo para que pueda salir adelante ¿a qué me refiero? deducción inmediata de activos fijos deducibilidad de las prestaciones sociales devolución pronta oportuna de los saldos a favor de los contribuyentes porque hoy se tardan meses quizá rebasan el año cuando el propio código fiscal establece 40 días como máximo hoy no hay pretexto porque ya todo es electrónico las revisiones son electrónicas la cantidad de CFDI todo es electrónico no hay pretextos para devolver los saldos a favor de los contribuyentes y desde luego prórrogas diferimientos de pago para no caer en falta de liquidez entre otras son las medidas que estaremos implementando y desde luego que tenemos que analizar con profundidad en el seno de la Comisión de Hacienda toda la miscelánea fiscal porque en conclusión la miscelánea lo que trata es de dar colmillos enormes a la autoridad fiscal dejando un estado de absoluta indefensión al que paga impuestos al contribuyente de este país la recaudación prevista por impuesto a la renta a partir de sus medidas de terrorismo fiscal está prevista en aumento y en contraparte lo que significa el IVA y lo que significan los IEPS están en franca caída lo cual denota que el crecimiento esperado puesto en los criterios generales de política económica desde luego no son alcanzables como decía están sostenidos en alfileres gracias y sobre otros dos asuntos que quisiera que me comentaran uno digo dos fechas fatales uno el tema de la de la venta de los boletos de la rifa para el avión este teóricamente pues mañana se cierra y parece que ha sido un total fracaso y yo no sé si el coordinador o alguno de ustedes quisiera comentarme al respecto de eso y este y bueno básicamente ese lo de la consulta era el otro el otro asunto también tiene una fecha fatal para que pues quienes están metiendo firmas y juntando firmas logren esto pero bueno pues parece que no tiene asidero realmente legal el tema lo comenté la semana pasada la rifa del avión presidencial fue un fracaso por eso por eso se pusieron vestimenta de vendedores de cachitos todos primero a fuerzas hicieron que empresarios muy importantes compraran no me acuerdo qué cantidad esto lo que estamos viendo es insisto la desconexión del presidente de la república sobre la realidad del país como tuvieron 30 millones de votos y lo repiten constantemente creyeron que sería muy fácil colocar los cachitos hoy estaba viendo unas cifras creo que de 6 millones de cachitos se vendieron solo 2 pero lo que pasó este fin de semana en el sentido de que el insabi está comprando cachitos es una ofensa es un insulto a la ciudadanía es otorgar los servicios de salud por sorteo por rifa prácticamente literalmente por rifa es un insulto además es irracional es penoso ver al gabinete del presidente dedicado a salvarle la cara respecto a sus predicciones por la rifa en lugar de estar trabajando en una forma racional con el presupuesto de salud es una ofensa yo escribía que tan ofensivo es el lujo del avión no el avión porque yo creo que un presidente si debe tener un avión modesto privado tan ofensivo es el lujo del avión presidencial como estar comprando cachitos de lotería con el presupuesto de salud estamos ante una desconexión del presidente del presidente de la república sobre la lectura que tiene de lo que está pasando en el país y otra prueba de ello es la consulta vamos a lo mismo creyeron que por haber tenido 30 millones de votos iban a estar sobrados para buscar 1 millón 800 mil firmas o 1 millón 600 mil ahora me preocupa más que el presidente acaba de decir que hay que bajar el número de firmas que se necesitan como estamos literalmente ante ajustemos ajustemos a los números que nosotros que ellos quieran porque la realidad no les alcanza las siguientes preguntas son que nos han hecho llegar los compañeros vía remota la primera es de Víctor Mayen para la senadora Kenia López Rabadán Morena afirma que usted es una detractora de los derechos humanos que mintió sobre sus posiciones ante la titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y después ante los medios de comunicación antes de que soliciten su remoción usted dejará la presidencia de la comisión no, dile no tiene derecho a dejarlo Víctor me parece que ya ha quedado muy clara nuestra posición solamente agradecer la pregunta y por supuesto decir que ojalá que las siguientes reuniones todas puedan tener un nivel de transparencia tal que no haya ninguna posibilidad para que esta digamos estas aseveraciones personales ante las cuales por supuesto ya les dije no voy a caer pero que se disipen pues lo mejor es la transparencia lo mejor es la posibilidad de que los medios puedan transmitirle a la ciudadanía lo que pasa es increíble que pues haya venido la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos haya leído un documento después de decenas de preguntas haya leído un discurso de respuesta por eso es que se quedaron tantas preguntas sin responder porque hacer un discurso para venir ante un cuerpo colegiado pues simple y sencillamente te hace imposible prever las preguntas pero ojalá y en lo posible en el futuro pues haya mayor transparencia y mayor reconocimiento de que todos necesitamos saber la verdad gracias la siguiente pregunta es de Rita Cerón del Imer el presidente López Obrador ya anticipó que no se alcanzarán las firmas suficientes para la consulta popular que permitirá enjuiciar a los expresidentes y que mañana presentará el aviso de intencionalidad y la pregunta es ¿sigue firme el bloque opositor en el tema? miren es que no hay postura del bloque esto yo estoy convencido que ante los problemas del país tan complicados que hay están llamando la atención y haciendo circos mediáticos de cuestiones que no es lo que en este momento le está importando al país creo que todo lo demás ya lo contestó Lili Telles la última pregunta es de Tere Moreno del Universal la pregunta dice así ¿por qué consideran que Morena no ha logrado recabar los millones de firmas que se necesitan para impulsar la consulta ciudadana de juicio expresidentes? ¿a la gente le interesa el juicio? porque hay cosas más importantes ahorita la gente está pensando más en de qué va a comer yo entendía que cuando Morena hablaba que primero los pobres yo pensaba que era para sacarlos de pobres no para meterlos de pobres y en este momento tenemos 69 millones de personas en nuestro país que no tienen para la canasta básica creo que hay cosas más importantes la economía la salud y la seguridad que están totalmente en estado de indefensión de los ciudadanos sería todo un comentario no necesita hacer una consulta definitivamente si hay un delito del que el presidente tiene conocimiento lo que necesita es hacer una denuncia ante la fiscalía como el que ahorita dice de Macuspana donde solicita una auditoría bueno el presidente que se ponga a trabajar que alguien le enseñe que hay instrumentos que le permiten castigar la corrupción tanto la de los expresidentes pero también como la de sus funcionarios públicos su familia porque ahora sí que no ha dicho ni Pío de López Obrador y ya parece que se le olvidó el caso Odebrecht porque no tiene la autoridad moral para reclamar algo donde los videos que vimos su hermano está recibiendo sobres de dinero de manera impune A ver nada más rápidamente un comentario de la pregunta muy clara si alguien obtuvo 30 millones de votos no tiene capacidad de obtener 1 millón 600 mil firmas y vender 4 millones de boletos quiere decir que la gente ya no está con él los 30 millones conserva un voto duro pero encogido tan encogido que está el propio presidente reconociéndolo y queriendo bajar la vara de cuántas firmas se necesitan para su próxima consulta porque ya sabe que ya no tiene 30 millones y que no puede ni siquiera movilizar a su gente para conseguir 1 millón 600 mil firmas esto nos habla de un encogimiento de morena y de la gente que votó por ellos y que es un preludio un anuncio para el 2021 agradecemos mucho su participación y les comentamos